... Bueno, chicos, chicas, señoras y señores, el momento ha llegado. Estamos ya en la estación de tren. Uy, los pajes, ¿qué es lo que estamos viendo? Mucho nerviosismo. Hola. ¿Traéis muchos regalos? Sí. Y atención. Sus majestades. Muy buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a Monzón y para Monzón Televisión. ¿Traéis muchas cosas para los niños de Monzón? Traemos muchísimas cosas para los niños de Monzón. Los niños de Monzón han sido especialmente buenos y estamos encantados de verlos y de traerles cosas. Bueno, Monzón, Barbasto y demás, ¿eh? Pero yo creo que un consejo no es para hoy solo, no es para todo el año. Claro, la bondad es un sentimiento que tiene que perdurar para siempre. Y sobre todo los niños que son muy, 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 muy esponjosos y absorben estas cosas, hay que decirles que tienen que ser muy buenos. Bueno, pues ya sabéis, chicos, lo que está diciendo el rey Melchor. Vamos a hablar con Gaspar. Muy bien. Encantado, Melchor. Ha sido un placer. Yo también he sido bueno, ¿eh? Gaspar, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Un saludo para los niños de Monzón, de Barbasto, de la comarca. Les traemos muchísimos regalos a todos. Sí, bueno, pues nada. ¿Qué tal, Baltasar? Buenas tardes, noches. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo se han portado los niños de aquí? Muy bien. Sí. ¿Traéis muchos regalos, pues? Hay bastante. Bueno, pues ya sabéis, estas son las palabras de los reyes. Ahí están, ahí están Melchor, Gaspar y Baltasar. Vamos a ver. Uh, los niños, los papás, todos aquí con esa inquietud, esos nervios y esperando a ver los regalos que nos traen. Si nos traen todo lo que hemos pedido. Esperemos que sí. Ahí están saludando. Y vamos a ver. Hola, hola. Hola. ¿A quién le habéis escrito la carta? A los reyes magos. Sí, pero ¿a quién de ellos? ¿A Melchor? Melchor. ¿Todos sois de Melchor? Sí. Y ahora os pregunto... Ah, mira, una de Baltasar, la mamá. Una cosa os voy a preguntar. ¿Cómo os habéis portado este año? Muy bien. Muy bien. ¿Y cómo os vais a portar en adelante? Muy bien. Mira que ellos lo saben todo. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Estáis muy nerviosas? Sí, muy nerviosas. ¿Y por qué? Porque vienen los reyes magos. Ya los habéis visto, ¿no? Sí. Y ellos lo saben todo. ¿Saben que os habéis portado así, así, solo? Sí. ¿Sí? ¿Y os portaréis mejor o no? Sí. Sí. Oye, que os traigan muchas cosas los reyes, ¿vale? Vale. 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 Bueno, en muchos sitios los reyes vienen en camello. Bueno, ahí está Melchor, ya bajando, saludando y dispuesto a saludar a los niños. Uy, qué ilusión, qué emoción. No sé si me habrán traído lo que yo he pedido. Además, mira, están abrazando a los niños que le habían escrito justo la carta a Melchor. Como les decía, que en unos sitios vienen en camellos, en otros en caballos, en otros en barco, en otros en avión y aquí han venido en tren. Y del tren se van a desplazar hasta la plaza del ayuntamiento en unas majestuosas, novedosas, carrozas llenas de luz, de color. Y ahí está, el nuevo saludo de los reyes, Gaspar y Baltasar, y con todos los pajes. Hola. Hola. ¿Qué tal el viaje? Muy bien. Ha sido muy duro. Sí, sí. Muy duro ha sido. Y digo, ¿habéis ayudado a los reyes a traer regalos, a coger regalos? Sí, sí, pesaba mucho, Iván. ¿No quiere decir que va a haber muchos regalos? Sí, sí. ¿A pesar de la crisis? Sí, sí. Bueno, pues ya sabéis los niños. ¿Vosotros también os he estado ayudando a los reyes? Claro que sí, porque tengo muchos regalos este año. Bueno, pues ya sabéis los niños, que os van a traer muchos regalos. Sed buenos. También hemos visto por ahí un gavioncito que venía cargado de carbón. ¡Qué pajes más serios! Mirad, mirad qué va. ¡Qué va! Estamos aquí esperando a los niños, que están impacientes por ver a los reyes magos. Sabéis que se han portado muy bien, ¿eh? Sí, eso espero. Si no, ya saben lo que les toca. Bueno, pues de eso estábamos hablando. De ese camioncito que había cargado, cargado de carbón. Arrimo de batucada. Van saliendo ya el short con sus respectivos pajes. Que no saben a lo que me refiero. Con tus sentidos se me escapa de adentro. Un saludo para los niños, otro. A todos los niños de Monzón, le decimos buenas tardes. Estamos contentos de cómo se han portado. Y esta noche vamos a intentar arrepartir los regalos en cada casa. Bueno, pues ahí está el saludo de Baltasar. Muy bien. Se acaba de marchar ya Melchor, lo está haciendo. Están teniendo un poquito de problemas. Y es que la verdad que la plaza está rellena, repleta de gente. Y aunque hay policía, hay demás fuerzas de seguridad. Pero son tantos y tantos los niños, papás, abuelos, abuelas, que están aquí. Que esto dificulta un poquito la marcha. La marcha de estas carrozas. Que como les cuento, salen desde aquí, desde la plaza de tren. Ven y se van hacia la plaza mayor. Y cómo no decir también que todas las calles, por cada una de las cuales pasa la cabalgata, pues está llena, repleta de gente. Esperando, pues cómo no, aparte de la llegada de los reyes, los caramelos en que van tirando desde cada una de las carrozas. Señoras, señores. Si el día 22, el día de la lotería, es un día de incertidumbre y de alegría para mucha gente, este 5 de enero es ese día especial para todos, todos y cada uno de nosotros. Tanto niños como mayores. Estamos esperando este día 5 para ver si los reyes, según nos hayamos portado, nos traen lo que pedimos. O nos traen carbón, quién sabe, quién sabe. Vamos a ver, que por aquí hay más niños. Mira, mira, estos son los forofos de Gaspar. ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¿Qué tal estáis? ¡Bien! Una pregunta, una pregunta que se hace hoy, ¿eh? ¿Cómo os habéis portado? ¡Bien! Me parece que algunos de vosotros se os ríen las orejas. ¿Eso quiere decir, no? Mira, mira, que viene Gaspar. ¡Bien! Aquí viene Gaspar ya, para incorporarse a su carroza, dando esos besos. ¿Querés que los reyes de Gaspar? ¡Sí! ¡Gaspar! ¡Gaspar! ¡Que aquí tienes un club de fans! ¡Mira, Gaspar! ¡Todos son de Gaspar! ¡Uy, uy, uy! ¡Todos los forofos de Gaspar están ahí! ¡Vamos! Vamos a acceder a Gaspar, a su carroza. Bueno, y aquí están ya los foros también de Baltasar, saludando a su rey. ¡Uy! Fíjate, hay algunos que hasta con un tiempo muy, muy ajustado le acaban de dar la carta. ¡Uy! Saluda a Baltasar, los niños. Y todos y cada uno de los niños quieren saludar a los reyes.